Y hoy es domingo, ¿qué fecha? 28 de enero. He salido a la calle con la intención de editar, de coger inspiración. No, mira, el viento ya parece solana. Aquí en Madrid nunca hay viento, pero hoy, precisamente, que he decidido salir a grabar, hay un viento que me despeina todo, y yo no sé ni siquiera si se está escuchando bien todo esto, pero ustedes me conocen, a mí me encanta salir a grabar en la calle. Es una manera de obligarme a salir de casa. El hecho es que sí, que tengo una crisis de creatividad y quisiera tener el tiempo también de sentarme como que a editar, a desarrollar un nuevo estilo, una cosa, no sé, algo que, lo que yo tenga en mi mente, poder plasmarlo en vídeo, pero no he tenido el tiempo, vamos a ver qué resulta de todo este contenido que tengo en mi cámara. Vamos a ver si sale algo bueno. Y bueno, nada, bienvenidas a mi canal. Yo soy Isa Salas. Hoy tenía cero planes de venir a grabar, pero no puedo evitarlo. Estamos a... 21 de enero, y hoy están haciendo casi 18 grados en Madrid. Bueno, entre 16 y 18 grados. Estoy casi por la parte del Museo del Prado y todo eso. Hoy la verdad es que no traigo ni mi trípode, ni tengo la batería totalmente cargada, pero quería aprovechar para enseñarles algunas tomas de Madrid. Yo me la paso que si grabando cositas en esta ciudad. Yo creo que Madrid tiene una luz que es increíble. No sé, es como que los rayos del sol aquí caen, que es una belleza, yo no se los puedo explicar. Pero nada, me gustaría utilizar esas tomas para hacerles un vídeo especial y simplemente hacerles una composición de nada, de esta bonita ciudad. Saben qué, me di cuenta que sí me traje el trípode, pero quiero que vean esto cuando yo me refiero a la luz de Madrid. Miren este sol. Es que es increíble. Una belleza. Una vez leí un texto que decía algo así como, al mudarte parte de ti muere. Se me refería al sentimiento que implica deshacerte de cosas, culminar un capítulo en tu vida, dejar algo atrás. Hace un par de meses compartí con ustedes mis sentimientos al mudarme. Lo difícil que puede llegar a ser a veces, cerrar un capítulo de tu vida. Ya han pasado un par de meses desde que inicié mi vida en una nueva ciudad. ¿Y saben qué? Al mudarte, una parte de ti no muere. Más bien, una parte de ti renace. Vuelves a ver el mundo con la curiosidad de un niño. Todo resulta nuevo. Las comidas, los olores, la manera de relacionarte con otros. Miren, chicas. Laura, Laura, estamos aquí creando recuerdos. Ay, mira, como estoy tan maravillosa hoy. Ya verás este vídeo al final de año y dirás, ay, mira, qué momento tan bonito es esperando nueve minutos. Eso y muchas otras cosas más cambian. Tu percepción del mundo se amplía. Hay mejores momentos que otros. Sigo adaptándome. Aún sigo sorprendiéndome con Madrid y sus calles. Continúo perdiéndome en ellas. Google Maps sigue siendo sin duda mi compañero en este viaje. Lame. 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 Bueno, y es así como llegó hoy la inspiración. Espero que les haya gustado este vídeo de ser así. Denle like. Suscríbanse al canal. Yo sé que este vídeo fue un poco diferente a los otros, pero, nada, espero que les guste. A mí me gusta mucho escribir cositas y a veces no sé qué hacer tanto con las cosas que escribo como con las cosas que grabo y quiero buscar la manera de fusionar esos dos elementos. Y, nada, si les gustó de verdad, déjenme en los comentarios. Y, bueno, ahora sí, antes de despedirnos, síganme por el Instagram como soy Isa Salas y estoy activándome en el Snapchat. Pensé que había muerto. Sí, pensé que había muerto. Pero bueno, ahora sí, nos vemos a la próxima. ¡Viva 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 Y, bueno, chav 보여. A Chau. ¡Gracias!